Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la décima quinta edición de este encuentro latinoamericano virtual. Mi nombre es Pablo Gómez, mucho gusto. Soy quien nos va a acompañar en la charla de hoy, quien va a moderar los expositores y los participantes que ya tenemos a todos los presentadores, a los expositores conectados. Tenemos ya a todos los participantes que se van sumando. La verdad que quiero agradecer a todos los que participan del encuentro latinoamericano, a mi grupo de trabajo, a los participantes y a los expositores. La verdad que ayer tuvimos una muy linda jornada y esperemos que hoy se repita. La verdad que tuvimos muchos mensajes de todos lados, desde Alemania, Suiza, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, del resto del país, también Tierra del Fuego, Jujuy. La verdad que estamos muy contentos en cómo se viene desarrollando este encuentro virtual, que para nosotros es la primera vez, así que disculpen los nervios, los inconvenientes, porque es lógico que al ser una plataforma y estar dependiendo del internet, puede que sucedan algunos inconvenientes técnicos. Antes que me olvide, les voy a contar cuál es la charla que tenemos hoy. Se titula Diseño de interiores, nuevos espacios para experiencias distintas. Ya tenemos a todos los expositores. Les voy a contar cómo va a ser la metodología de esta charla. Yo los voy a ir presentando y en el orden que los menciono son los que van a ir exponiendo en ese orden. Tienen 15 minutos cada uno de los expositores y luego, al final de la charla, vamos a dar un espacio para las preguntas. Así que los inscrito a los participantes, que seguramente ya tienen habilitado el chat, para poder, una vez que empiezan a escuchar a sus expositores, vayan haciendo las preguntas. Ahí tenemos a Jax de Brasil. También les quiero recordar a los participantes que pueden estudiar todo lo que es el contenido de los expositores a través del login de la web. Entran a www.palermo.edu barra encuentro. Ahí buscan el título de la charla y el nombre del expositor y ahí van a encontrar todo el material con el cual pueden complementarlo con las charlas que tenemos ahora en esta jornada. Sin muchas más palabras, los voy a ir presentando a ellos. Bueno, voy a ir presentando a todos con el título que van a exponer y les quiero que una vez que vayan exponiendo cada uno, que vayan habilitando a los expositores y sus cámaras y sus... Los presento. Tenemos desde Ecuador a Verónica Álvarez. Diseño interior, estrategia de gestión profesional y construcción de sentido. Lo tenemos desde Ecuador a Juan Solano. Diseño interior, experiencial para museos inclusivos. Tenemos también desde Perú a Yamil y Guerra Llanos. Cómo darle personalidad a tus espacios. También tenemos desde Bolivia a Ola Alejandra López Gambarte. Diseño y creatividad en espacios comerciales. Y también lo tenemos como última expositora a Cecilia Miranda Campos de Bolivia. Ascendencia de materiales técnicas artesanales al interiorismo. Bueno, esos son todos los expositores. Verónica, ¿me estás escuchando? Sí, 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 la escucho. Bueno, Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola. Voy a poner el cronómetro para ya ver tus 15 minutos, así que te dejo con ellos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, se te escucha muy bien. Arranquen, Omar. Ya, buenas tardes con todos los asistentes. Bueno, como dijeron, mi nombre es María Verónica Álvarez. Soy de Ecuador, diseñadora de interiores. Actualmente desarrollo mi carrera con proyectos de manera independiente. Bueno, les comento de estar muy emocionada de compartir hoy junto a ustedes esta experiencia nueva para mí como expositora en este encuentro latinoamericano de diseño. Y bien, lo que hoy les presentaré es parte de mi proyecto de titulación para la maestría de diseño de interiores en la Universidad de la SUAY. Esta reflexión teórica de complejidad contribuye, bueno, al posicionamiento del diseño interior. Además que nos permite interpretarlo como una profesión que toma sentido en estos vínculos que es capaz de generar entre su significación el contexto y, bueno, la gestión profesional. Entonces, bueno, ahora voy a comenzar un poco haciendo referencia a este contexto global de cambios en el que nos estamos los diseñadores enfrentando a nuevos desafíos para generar unos nuevos escenarios a través de innovación o integración. Y bueno, como en todas las profesiones, los interioristas evolucionamos junto a la sociedad, la economía, el comercio, la tecnología. Y bueno, por nuestra experiencia, por nuestra formación profesional, por nuestras capacidades, identificamos, investigamos y resolvemos problemas de función y confort del espacio interior. Pero bueno, posiblemente no somos reconocidos como tal, ya sea por un desconocimiento de nuestro campo de acción o simplemente porque las personas no consideran nuestro servicio profesional. En la revisión de autores hay un autor de apellido villano que sostiene la necesidad de ir derrocando estos mitos y dejar de lado estas posturas que nos ponen como una actividad en la cual ponemos por delante casi siempre la ideología del cliente o del usuario, o posturas que desprestigian al mercado local, argumentando no estar al nivel de los mercados internacionales. Esto nos ha llevado a los diseñadores a construir desde la localidad nuevas maneras de ver a nuestra profesión, de darle sentido y bueno, con un enfoque humanista y en el marco de esta realidad global local de la cual les acabo de hablar. Entonces, a partir de esta reflexión, parte de la hipótesis de mi investigación, que es que la construcción profesional del diseño de interiores, su posicionamiento y significación no está en la idea de servicio como comercio, sino más bien en la integración del ser humano, resultado emergente de diferentes estrategias. Con este enfoque son tres teorías fundamentales que construyen mi marco teórico. Uno, las teorías de la complejidad y la heurística. Dos, teorías sobre el diseño y contexto. Y tres, teorías en relación al usuario. Finalmente, estas reflexiones serán parte y referentes para el desarrollo de un posible modo de gestión profesional basada en esta significación del diseño que estamos buscando. Bueno, comencemos con las teorías de la complejidad y la heurística. Bueno, en la búsqueda de un sustento teórico para la investigación, tomamos a la complejidad no como sinónimo de complicado, sino más bien como sinónimo de vínculos que conducen a una lógica de conexiones. Que dejan de lado los tradicionalismos, las dicotomías, esta ruptura busca generar nuevas maneras de pensar, como es el caso de la unidad heterogénea de Nagmanovic, en la que se habla de un sistema que emerge a partir de una dinámica interactiva de redes, tanto a nivel interno como en los intercambios que se presenten. En este caso sería con el contexto. O hablemos también de la red social de Esio Mancini, que presenta sistemas de colaboración. Y así situaremos al diseño como una convivencia que está construida a partir de la socialidad. Mientras de la heurística del diseño tomamos una comprensión disciplinar con un enfoque intelectual a partir de un posicionamiento del sujeto y el contexto de significación, donde es pertinente de nuevo citar a Nagmanovic. Ella dice que el sujeto construye al objeto en su interacción con él y que por otro lado el propio sujeto es construido en la interacción con su medio ambiente social o natural. Así podemos concluir este punto con esta necesidad, nuevamente recalco, de convertir al campo del diseño en una actividad significativa y a la vez crítica para nuestro contexto social y cultural. Respecto al número dos de las teorías de diseño y contexto, tenemos en primera instancia la construcción social del diseño. Y de acuerdo con Mancini, únicamente al comprender esta sociedad contemporánea y su dinámica, el diseño se posicionará como una función evolutiva en base a nuevos comportamientos y a nuevas formas de vida. Dentro de esta relación diseño de interior de sociedad, se pretende romper nuevamente estas verdades absolutas, olvidarse de la estética, del espacio en sí, el espacio físico y centrarse más en la acción, en el servicio, en nuestra transformación profesional. Desde la experiencia, en otras palabras, debemos centrarnos en la estética de todo el proceso de diseño en conjunto. Bueno, ahora bien, dentro del contexto, no podemos dejar de lado la comprensión de estos aspectos culturales, esta cultura contemporánea que integra valores de uso y valores simbólicos que construyen un lugar. El diseño, según Alejandro Rodríguez Musso, es una estrategia cultural que comunica identidad y se manifiesta como un valor constitutivo de los productos o servicios, en nuestro caso. Pues, en este medio globalizado, el diseño para los países en desarrollo y, bueno, estamos dentro de ellos, como es el caso de los latinoamericanos, debe ser capaz de construir identidad y adquirir sentido desde lo global para tener oportunidad en lo global, que busca cosas únicas, diferentes, este tema de acercar a la gente con la gente. En realidad, es considerar al diseño de interiores como un valor constitutivo y no como un valor agregado, como generalmente nos mostramos o se muestra, porque forma parte de un contexto desde su creación y no solo a partir del resultado final del diseño físico y atado. Bueno, terminando con este punto, ahora hablemos del tercero, que son las teorías de diseño en relación al usuario, en donde tenemos que el diseño de interiores como generador de experiencias. Como profesionales interioristas enfrentamos una mutación en cuanto a la concepción de cuál en realidad es nuestra incumbencia, cuál es nuestro campo de acción. Y lo trascendental, después de un análisis teórico, es este paradigma, donde el resultado del diseño de interiores no solo es experimentado de manera tangible, sino, más importante aún, de manera intangible. La experiencia es interactiva en el contexto, es decir, el que habita en un espacio interactúa con él y viceversa. Así se generan esos significados, esos símbolos, en base a la imagen que produce, en el medio en el que se encuentra el diseño ya desarrollado. También tomemos en cuenta la innovación del diseño. Centrada principalmente en el usuario, claro, debe ser eficaz y replicable en varios contextos. Por eso hablamos de una innovación social de diseño, presente en las relaciones de colaboración, de tiempo, de localidad, de accesibilidad, de diferenciación. Claro es que puede ser que la academia, nuestros estudios universitarios de pregrado, posgrado, no nos proporcionan un panorama totalmente claro de la significación del desarrollo de nuestra profesión, donde debemos ser pioneros en colocar al ser humano y al entorno como factor central del desarrollo de nuestro servicio profesional. Ahora vamos con la gestión de diseño. Y, bueno, sí es una tarea sumamente difícil definir el comienzo y el final del diseño, en este caso de interiores. Porque, bueno, podemos estar presentes en aspectos tan cotidianos o en decisiones tan importantes de la vida en sociedad o de la vida de una familia, de la vida de un usuario, de la vida de un espacio comercial, escenográfico, en fin, de todos los campos de acción en los que nos podemos desarrollar. Pero, sin embargo, no podemos dejar de lado el diseño del ser humano nunca, ni del contexto. Y peor aún de descuidar criterios de mercado, mercadotecnia, comercio, economía. Por eso, Luis Ahumada me encantó una frase que dice que el reto en realidad de nosotros es incorporar a personas y no a consumidores de proyectos. La gestión de diseño nos permite tener en cuenta una mirada mucho más amplia de nuestra realidad. Debemos, como profesionales, interpretar y reinterpretar nuestro contexto. Buscar, inteligir en aspectos que antes no había la necesidad de entenderlos. Solo al comprender estas variables del contexto sociocultural, el diseñador de interiores podrá identificar los cambios y así proponer nuevas alternativas, innovadoras, estratégicas, esa inserción laboral que tanto buscamos. Bueno, un poco para ir ya cerrando, quiero concluir con unas reflexiones que me parecen muy importantes de la investigación teórica, porque es lo que estoy exponiendo, la parte teórica de mi proyecto. Es que, en primera instancia, tengamos en cuenta que descubrir la significación del diseño es buscar un sendero en el cual podemos ir descubriendo muchas posibilidades, pero también límites, implicaciones de este diseño que ahora se vuelve un poco emergente, o sea que no hay una verdad establecida que busca dar significación al diseño, principalmente a través de la desmaterialización del mismo. Otro punto sería que la necesidad de extender nuestra injerencia laboral y la búsqueda de camino como campo disciplinar independiente, sobre todo de la arquitectura que nos buscamos diferenciar un poco, nos motiva a esta construcción de un verdadero sentido de la profesión, a través de conocimientos, claro, de forma, de técnica, de procesos, tecnología, pero también de lo realmente importante. Debemos comprender las dinámicas sociales, culturales, económicas, psicológicas y hasta ecológicas que afectan a la vida en sociedad. Y bueno, por otra parte, el diseño de interiores a partir de todo lo expuesto se concibe como una convivencia, claro, entre solucionar problemas, pero también proporcionar sentido. Pues pensemos un momento que sí, el resultado del diseño como producto ya, en realidad afecta de manera física y palpable a un espacio interior, pero por un momento preguntémonos, ¿dónde realmente se soluciona el problema? Claramente es en dar significación en su interacción con el contexto y bajo un sentido de la dimensión humana que hemos hablado tanto en esta investigación. Bueno, para un poco concluir, no sé cómo esté de tiempo, pero bueno, quiero mencionar que este enfoque teórico que he realizado, articulado con las realidades y necesidades diagnosticadas en aspectos laborales y de posicionamiento de profesionales interioristas locales constituirán los referentes fundamentales para proponer un modelo, un modelo teórico y operativo que bajo la mirada del pensamiento complejo y relacional identifique los factores principales o los vínculos que operan y dan posicionamiento al diseño de interiores. En nuestro contexto local, yo estoy realizando en la ciudad de Cuenca, que es una ciudad de mi país, a eso me refiero con local en mi investigación, y bueno, todo a manera de construcción de sentido para el posicionamiento de nuestra carrera profesional. Bueno, eso es todo de mi parte, les quiero agradecer por su atención. Bueno, muchísimas gracias Verónica. Ya tenemos algunas preguntitas que estuvimos seleccionando ahí desde el chat, que después las vamos a contestar al final de todas las charlas. Les digo a los participantes que hay unos que levantan la mano directamente, hagan la pregunta que nosotros la dejamos apartada para luego a los expositoriales hacérselas al final. Pasamos ahora a Juan Solano de Ecuador. Juan, ¿me estás escuchando? Hola. Hola, Juan, ¿se escucha? Sí, 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 se escucha. Te dejo tus 15 minutos, así que dale tranquilo más. Gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Soy de Ecuador, de la ciudad de Cuenca. Soy graduado de diseñadores de interiores en la Universidad de la SOAI, conjuntamente con un compañero de curso, realizamos un proyecto denominado Diseño Interior Experiencial para Museos Inclusivos. Este proyecto fue realizado para una tesis de la universidad. Bueno, quiero comenzar contando de que este proyecto es muy importante en lo que concierne a mi compañero y a mí. La razón en la que se comenzó este proyecto fue por la constancia, la constancia de la sociedad en la actualidad. Nosotros vemos que en muchos lugares, en muchos espacios interiores, en muchas ciudades, en muchos países, la accesibilidad es un recurso fundamental para meter el interiorismo y vincularlo entre ellos. Entonces, nosotros con mi compañero, conjuntamente, hemos optado que la experiencia en un museo es esencial, pero la accesibilidad es primordial, porque son las necesidades de la ciudadanía ante la sociedad. Entonces, nosotros creamos este título, en donde nosotros nos planteamos diferentes incógnitas y a la misma vez objetivos. Nuestros objetivos son las técnicas de accesibilidad e inclusión. Nosotros investigamos diferentes técnicas de accesibilidad e inclusión para nosotros poder crear una propuesta de diseño sustentable ante la misma. Obviamente, tuvimos diferentes variables y muchos problemas al realizar este proyecto. Quiero agradecer también al Museo Comopongo por permitirme adentrarme en la investigación, en el cual nosotros recalcamos bastante información. También nosotros obtuvimos diferentes entrevistas dentro del mismo museo. Les comento un poco que nosotros realizamos una entrevista al licenciado Ortega del Museo Pumapungo de la Ciudad de Cuenca, el cual nos contaba de que la accesibilidad es un tema importante dentro del espacio, pero que no se da a veces por tema de administración, por tema de recursos. Entonces, eso no va valorado ante la sociedad. Entonces, yo pienso que el diseño interior, y muchos pensarán que el diseño interior es una forma de resolver diferentes problemáticas de la sociedad. Conversaba también con mi profesor, mi tutor, el diseñador Giovanni Delgado, el mismo que nos mencionaba que interactuar ante la sociedad es difícil como un diseñador interior. No es bien valorado nuestro trabajo, piensan que nosotros hacemos otro tipo de decoraciones ante el diseño interior, y no es verdad. Nosotros realizamos y resolvemos diferentes problemáticas de la sociedad. Nosotros, además de crear, nosotros pensamos en lo que el usuario necesita, requiere para que se sienta cómodo y en confort en el espacio. Entonces, el diseño interior es fundamental. Por tal manera, nosotros intentamos interactuar en el Museo Pumapungo, en el cual nosotros realizamos una conceptualización importante, en el cual va llevado de cuatro ámbitos y de investigaciones. Nuestra conceptualización va basada en lo que es la accesibilidad, la inclusión, dinamismo y experiencia. Quiero recalcar lo que decía Cachada Barrello en su libro, que la propuesta de accesibilidad no puede quedar solo en palabras o pensamiento, sino es un recurso o una respuesta de la ciudadanía ante la sociedad. Eso es algo muy importante, como lo mencioné anteriormente, es muy importante saber de que hay personas que todavía pensamos en el espacio para las personas con discapacidad o para todo tipo de usuario. Entonces, nosotros realizamos diferentes perspectivas gráficas mediante esta conceptualización de accesibilidad, inclusión, dinamismo y experiencia. Creando así un vínculo entre las cuatro en el espacio interior, que estas nos sirvan y nos fundamenten una ayuda para estas personas y para todo tipo de usuario. Entonces, nosotros creamos diferentes técnicas. Diferentes técnicas. Creamos información en braille, que es muy importante. Totems informativos. Tenemos información en cada cuadro o repisa que existe, vitrinas. También lo que creamos son sensores de movimiento, luces LED, tiras LED. Ocupamos diferentes proyectores en sí, para dar en algunos. Son salas 3D, lo que ocupamos en nuestro proyecto. Entonces, todo esto relacionado en sí va con el dinamismo y la inclusión. Pueden revisar la información en donde nosotros dejamos diferentes rendes, diferentes perspectivas gráficas en la que se ha puesto a interactuar todos estos sentidos de conceptualización en una sola imagen, en un solo componente, en una sola sala. Para así llamar la atención de los usuarios. Y no solo llamar la atención, sino darles ese confort que cada uno necesita. Como les mencionaba, el diseño interior no solo va para que se vea bien, para que se vea bonito, para que tenga un espacio que la gente vea y diga está lindo y pare de contar. No. Es un espacio en el que se resuelvan diferentes necesidades del usuario. Entonces, el Museo Pumapungo, de mi ciudad, de Ciudad de Cuenca, muestra el arte, la documentación etnográfica, las diferentes obras, cuadros y elementos importantes de nuestra ciudad y de nuestro país. Por tal razón, nosotros intentamos resaltar todo, toda esta información relevante del museo, que no se pierda con el diseño, sino que éstas resalten y además de resaltar, traen esa inclusión y accesibilidad dentro del mismo. Entonces, utilizamos también rampas de acceso, ascensores, utilizamos la información, como les recalqueé información en braille, tanto también en escaleras, para recontar cuántas escaleras hay que subir, la información de TomTest en diferentes idiomas, en diferentes idiomas, además de tener un piso, un piso, un piso podotáctil. Esto sirve para interactuar la persona con el museo. Entonces, ahí es donde creamos la conceptualización de dinamismo. Nosotros nos juntamos con, dentro del museo, nos embarcamos a un proceso en donde nos combinamos con el piso podotáctil que nos lleva o nos dirige museográficamente a cualquier dirección que lo que propusimos, además de las luces. Las luces es ideal aquí, ya que crece el dinamismo y es experiencia dentro del museo. Entonces, nosotros optamos por esas herramientas que son, para nosotros son muy importantes y para muchas de las personas de diseño también. Entonces, nosotros al reto de investigar todo esto, vimos también la vinculación de los materiales, que es muy importante, la vinculación de estos materiales. Entonces, utilizamos vidrio, utilizamos madera. No nos fuimos muy allá, por la razón de nosotros también creamos un museo óptimo a las necesidades de ellos. Como les mencionaba el licenciado Ortega, que es el museógrafo de este espacio, nos decía que a veces el tema económico es algo que hace que el museo no surja, que hace que no haya remodelaciones, que no haya cambios. Entonces, creando un diseño óptimo a las necesidades de la persona o del usuario, podemos crear estos objetivos. Entonces, nosotros también realizamos una visión 360 de este espacio. Una visión 360 en el cual nosotros podemos organizarnos de diferentes formas, de diferentes salas. Vemos que hay salas itinerantes, salas permanentes en el museo, nosotros tratamos de vincularlos, tanto en un piso, salas permanentes, y en otro piso, salas itinerantes. Con la razón de que cada uno sea vinculado y tenga un diseño lineal. Un diseño lineal que nos permita también crear esta iluminaria, esta luz, que crea ese dinamismo en el espacio. Entonces, la experiencia vivida en todo este proceso fue fundamental, no, porque como conversábamos con mi tutor, él nos mencionaba de que hay muchos espacios de la ciudad de Cuenca que a veces el diseño interior debería entrar ahí, debería vincularse ahí. Les comento un poco. Hay diferentes espacios desde mi ciudad, exactamente un puente peatonal, en el que pasan una cantidad de personas para la autopista. Pero, hay muchas personas que optan por no ir por el paso peatonal y optar por ir por la calle. La razón a veces es por tiempo, la razón a veces es por evitarse la fatiga de subir todo el puente peatonal, porque son un montón de escaleras, pasar toda la autopista y de nuevo bajar. Entonces, decía, ¿cómo aquí funciona el diseño interior? El diseño interior funciona al momento de que nosotros creamos una materialidad dentro del espacio. Si nosotros proponemos una señal ética diciendo de que al momento de pasar quemas un porcentaje de calorías o en el mismo puente exista un vidrio para ver los carros en la parte de abajo, algo que crea la sensación de diseño interior y que permita a la gente vincularse con el espacio y así pueda la gente pasar por ese puente peatonal. Entonces, el diseño interior llama a eso, llama a que muchas de las personas interactúen con el espacio. No solo verse bonito, sino que interactúen con el espacio. Entonces, como recomendación, como recomendación del diseño interior, es que todas las personas que estamos en esta hermosa carrera, vinculadas a algunas con arquitectura o diseño interior, opten por cosas novedosas, opten por cosas de que ayuden a la sociedad. Que ayuden a la sociedad porque para eso es el diseño interior, para ayudar y crear nuevas experiencias y resolver diferentes problemáticas. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Quedate ahí después un segundo porque vamos a hacer las preguntas, algunas que ya están compartiendo algunos participantes. Si los expositores quieren, pueden compartir algunos links o datos o contactos que quieran ofrecer a los participantes, algunos que ya están preguntando. Ahí veo, Juan, que ya estás ahí. Disculpa que te moleste. Envío un link justo de un proyecto mío, el 360 del museo. Les envío en el chat para que lo puedan revisar también y puedan tener un poquito más de acceso al proceso de investigación que yo hice. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Quedate ahí porque no tengo nada para vos. Nos llevamos a la lista de expositores a Yamily Guerrallanos de Perú. Yamily, ¿estás ahí? Hola, sí, acá estoy. Hola, Yamily, ¿cómo estás? Bueno, te dejo con tus 15 minutos cuando quieras. ¿Se me ve en el video? Ah, ahí te estamos viendo. Hola, Yamily. Hola. Te dejo entonces. Sí, se me escucha y se me ve. Ya, perfecto. Bueno, nada, primero presentarme. Mi nombre es Yamily Guerra, yo soy diseñadora de interiores. Tengo un estudio de diseño en Lima, Perú, donde, bueno, desarrollamos proyectos de arquitectura, diseño interior, comerciales, residencial, oficinas, etcétera. Tengo más de 10 años de experiencia en el rubro, hace 3 años y medio en la docencia. Estoy enseñando actualmente en la Escuela Superior de Diseño Toulouse-Lautrec, y, bueno, nada, el título de mi presentación es ¿Cómo darle personalidad a tus espacios? ¿No? Este, esta es una pregunta que sale mucho de los seguidores de mis redes, de mis alumnos y de mis propios clientes, ¿no? Este, siempre buscan que sus espacios transmitan algo que ellos llevan, o sea, que vean algo de ellos, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante a la hora de llevar adelante un proyecto de interiores, ¿no? Los espacios tienen que hablar de la persona de quien los habita, ¿no? Para empezar o para ordenarnos un poco, para mí es súper importante a la hora de desarrollar un proyecto, ordenarme en etapas, ¿no? Este, me sirve mucho la metodología del design thinking para poder llevar adelante este tipo de proyectos, ¿no? Sabemos que la metodología, o bueno, como para entrar en contexto, la metodología del design thinking tiene 4 etapas, ¿no? La primera es la de investigar, luego viene la etapa de idear, desarrollar y transferir una idea. Entonces, yo me ordeno mucho con estas etapas, la de investigar, la relaciono, o la vinculo con la etapa de adquirir toda la información que el cliente me pueda brindar, tanto a la parte funcional, porque de hecho estamos hablando de un proyecto creativo, pero necesitamos resolver funcionalidad dentro del espacio, ¿no? Este, temas de ergonomía, etc., ¿no? Entonces, recojo información del cliente funcional, pero también emocional, ¿no? Y la parte emocional es la que yo rescato, o en todo caso le pongo bastante énfasis, porque es la más importante para que nosotros desarrollemos un proyecto que tenga personalidad, que sea único, o sea una copia de Pinterest, o de diferentes propuestas de escenarios que nos van presentando la tendencia, ¿no? Ahora que la información está tanto a la mano, para no entrar en automático y llevar adelante un proyecto de copia, entonces es importante concentrarnos en la parte emocional, ¿sí? Luego la parte de idear, la relaciono con ya el desarrollo del concepto, ¿no? Que es donde he adquirido toda esta información emocional de lo que necesita el cliente en su proyecto, en su propuesta, y bueno, desde un concepto que me permita ordenar mis ideas, ¿sí? Voy a entrar un poquito más adelante a expandirme un poco más en estas etapas, ¿no? Bueno, luego viene la parte de desarrollar, que es donde ya voy proponiendo, voy dando propuestas, y finalmente la etapa de transferir, ¿no? Que es donde ya presento la propuesta o es la ejecución, básicamente, del proyecto. Como les decía, un poco para meternos más puntualmente en cada etapa, yo recojo la información de los clientes en el ámbito emocional, las preguntas que suelo hacer a través de un brief o de una entrevista personal, tienen relación con las emociones, ¿no? ¿Qué colores te gustan? Preguntas muy básicas como esa, pero el por qué. O sea, ¿a qué te transmite este color, no? ¿Qué te transmite el azul? ¿Qué te transmite el amarillo? Los colores son emociones. Entonces, ¿a qué la relacionan? Luego, de pronto hay un lugar que también te transmite lo que tú quieres conseguir dentro de este espacio, y es importante yo saberlo para que de pronto sea ese mi punto de partida de la conceptualización para el desarrollo de este proyecto. Y es así como yo voy aterrizando un poco las ideas para llevar adelante el primero, en primera instancia, el desarrollo del mood board conceptual, ¿no? Que ya viene dentro de la etapa esta, idear. El mood board conceptual, ¿en qué lo baso o en qué consiste? Este, básicamente, si yo fijo, por ejemplo, o tomo de referencia un lugar, porque es un viaje que lo conecto con esa sensación, no sé, voy a desarrollar mi sala, y necesito que sea un espacio que me transmita una sensación de frescura, ¿no? Que tenga bastante luz, que yo pueda llegar luego del trabajo y sentirme, o sea, que me transmita, o sea, que yo me pueda relajar, ¿no? Entonces, o equilibrio. Y eso lo relaciono de pronto con un espacio o con la sensación que estuve en algún viaje a una playa en el Caribe, ¿no? Por decirles un ejemplo. Este, de pronto tomo de referencia esa imagen, una fotografía, un momento exacto, y de ahí parto para desarrollar este mood board conceptual, que lo deslindo en formas, colores, texturas, que yo pueda rescatar de esa imagen, ¿no? Y eso me sirve para luego transferir toda esta información abstracta a cosas más sólidas, como son los materiales, la forma de los muebles que elijo, la textura de todos los textiles que puedan intervenir dentro de mi propuesta de diseño, la iluminación, que también es súper importante dentro de un proyecto de interiores, ¿no? De cómo interviene la luz natural dentro del espacio, todos esos factores los voy aterrizando, tomando como referencia este mood board conceptual que he desarrollado, ¿sí? Una vez que yo ya tengo identificado estas formas, estos colores, estas texturas, procedo recién a la búsqueda de mis materiales, como les digo. Voy con esto como referencia a tiendas de acabados, de complementos decorativos, de mobiliarios, propongo diseño de muebles personalizados en base a las formas, las líneas que he encontrado, para que todas estas sensaciones se puedan ir representando o dibujando dentro de esta propuesta de diseño. Bueno, ahora con el tema de la pandemia, de hecho, se ha variado un poco el tema del tipo de asesoría que se está dando, ¿no? De hecho, ya no se están haciendo ahora puntualmente las visitas a tiendas con el cliente, pero sí se entrega un cuaderno de decoración donde se especifica dónde pueden conseguir el inmobiliario, los complementos decorativos, las telas, etcétera, etcétera, ¿no? Uno se tiene que ir adecuando también al contexto en cuanto al servicio que uno va brindando, ¿sí? Bueno, eso fue un paréntesis. Agresando un poco al tema de cómo desarrollo el proceso de diseño, una vez que ya tengo todo mi mood board de materiales en paralelo a este mood board conceptual que he desarrollado, recién aplico en proporciones adecuadas todo este mundo de complementos sujetos a mi propuesta de diseño, ¿no? Que la he desarrollado en la parte de planos, ¿no? Esto ya viene a ser la parte técnica que se va trabajando en paralelo, ¿sí? El desarrollo de los planos de distribución es súper importante, primero en blanco, ¿no? Para que sepamos exactamente en la parte funcional que la circulación nos funcione adecuadamente, que las conexiones entre áreas sean también la adecuada. Y eso me sirve para yo poder guiar a mi cliente en caso no vaya a ejecutar la propuesta conmigo o de la mano, con mi supervisión, sino por etapas, porque, por ejemplo, puede ser que su presupuesto le dé para eso, para ir desarrollando su proyecto por etapas. Le pueda dar yo una guía, ¿no? Decirle que entran muebles de tanto por tanto, si vas a optar por un shalom, tiene que ser de esta medida, una mesa de centro de tal medida. Y, entonces, el plano también es importante tenerlo en blanco con esta información básica, ¿no? Bien detallada como para que el cliente pueda leerlo y llevarlo adelante sin la necesidad de ir de la mano de nosotros como profesionales, ¿sí? Una vez que tenemos ya armada la parte funcional o técnica, que son los planos más, el mudo conceptual, esto se fusiona. Se fusiona y se presenta a modo 3D o de pronto una perspectiva o un boceto, ¿no? Lo que para ustedes sea más fácil en representación gráfica, demostrarle al cliente cómo podría quedar su espacio, ¿sí? Estas presentaciones gráficas que ustedes puedan utilizar como herramienta de diseño, tienen que ir siempre acompañadas de la mano con materiales, muestras de materiales reales. ¿Por qué? Porque el cliente tiene que sentir los materiales, ¿no? Hablamos en la etapa inicial de un tema de emociones, ¿sí? Y las emociones se transmiten por los sentidos, ¿no? Se sienten por los sentidos. Entonces, necesitamos hacer que el cliente viva los materiales. Si voy a poner madera, llevar la muestra de madera. Si voy a ponerme la mina, llevar la muestra de la melamina. Las telas que vais a usar dentro del proyecto también son importantes que las palpen, que las sientan, ¿no? A veces no en recortes pequeños, sino en el recorte, este, no puede ser de un metro, no sé, como para que ellos realmente vean cómo se siente el material, ¿sí? Y a la hora de mostrar los materiales, es súper importante que uno se traslade al espacio. Porque la iluminación natural del espacio, más la iluminación artificial del mismo, intervienen un poco en cómo queda este material dentro del ambiente, ¿no? Y los puede modificar en algunos casos. Entonces, no se fíen de lo que puedan ver en tienda o cómo los puedan ver estos materiales o sentir en oficina, porque no es lo mismo a la hora que los colocan en el sitio, ¿sí? Siempre sufren alguna variación. Finalmente está la etapa de transferir. Y en la etapa de transferir, este, muestro cómo he pasado de toda esta etapa de construcción, de mood boards, de concepto, a la aplicación en el espacio, ¿no? Por lo general en esta etapa de transferir, o bien si estamos hablando del diseño, son vistos en 3D, ¿no? Uno puede presentar recorridos y el proyecto lo amerita. O también ya la etapa del styling o producción del espacio, ¿no? Ya se ejecutó en obra, ¿no? Y lo ideal con un interiorista debe llegar hasta el final, ¿no? Hasta el último detalle. Entonces, dentro del servicio que ustedes brindan, tiene que estar involucrado, tiene que estar considerada la etapa de producción, de todas maneras, ¿no? Y obviamente lo tiene que considerar en tiempos, costos de tiempo, de personal que se acerca a poder armar el espacio, colocar los complementos decorativos, cojines, alfombras, cuadros, etcétera, etcétera. Y esto, ya estamos por terminar los minutos. Y esto, definitivamente, lo tenemos que hacer un archivo fotográfico que nos permita dárselo al cliente a modo de guía para que se mantenga en el tiempo la distribución que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? Bueno, esto era realmente lo que les quería contar. De hecho, es un resumen de lo que van a ver en el video que he presentado dentro de los tutoriales del encuentro de diseño. Me pueden encontrar en redes, como Yamil y Guerra Interiores en Instagram, para cualquier consulta. Yo soy súper feliz de contestarles. Igual ahora, con las preguntas que tengan por hacer, feliz también de contestarles a nivel de dudas de diseño o del tipo de servicio que ustedes puedan dar, ¿no? Siempre para empezar o lanzarnos como emprendedores en el mundo del diseño. Hay pasos que uno tiene que dar, pero no hay que tenerle miedo a, ¿cómo se llama? A lanzarse al mercado. Así que, un gusto participar con ustedes. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Yamil. Si querés, podés utilizar el chat para compartir tus redes, tus contactos, a donde la gente, los participantes puedan seguirte y sugerir un poco más de lo que estuviste comentando. Y te espero al final de la charla para responder las preguntas de los participantes, ¿sí? Listo, gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Dale, dale. Bueno, seguimos entonces con Paola Alejandra López Gambarte. Paola, ¿estás por ahí? ¿Me ven? Te estoy escuchando, en realidad no te estoy viendo todavía. A ver. Tendría que estar ya el video. ¿Hola? ¿Ahora? No, no, no aún. Ahí está, ahí está, ahí está, Paola. Ahí está. Paola que es de Bolivia, pero hace años que estás ya radicada acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, hace 10 años. Así que, bueno. Te dejo entonces con tus minutos, 15 minutos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola López Gambarte. Yo soy arquitecta, magistrada en diseño, y hace 10 años que vivo en Buenos Aires. Soy socia en el estudio de Mercedente Full Design. Y, bueno, nada, en esta experiencia quiero contar un poco sobre lo que vengo haciendo hace 10 años en Buenos Aires. Vamos a hablar sobre diseño y creatividad en espacios comerciales, cómo diseñar para una marca, y el proceso que conlleva. Vamos a pasar por varias etapas en la charla, y, bueno, la primera es el proceso creativo, ¿no? Que el proceso creativo es un movimiento, es un trabajo en constante movimiento. A veces tenemos estancamiento, sube, baja, y, en general, está bueno entender esos cambios y poder disfrutar el viaje. Porque si no es una situación que al momento de encarar un proyecto nos puede llevar a frustrarnos o a quedarnos cerrados en ideas. Por ejemplo, en el proceso creativo yo quiero conocer algo que no conozco. Siempre busco la respuesta a este problema, y me ayuda mucho tener herramientas como el desaprender. Que el desaprender, en realidad, es una forma de crear, es deshacerse de ideas preconcebidas, dejar de buscar en lugares cómodos donde el Google, el Pinterest, me podría solucionar, darme la solución a este proyecto que yo quiero diseñar, sino todo lo contrario. Tener el proyecto en una hoja en blanco, diseñarlo, conocer bien el usuario, para qué es el espacio, el contexto donde se va a esplayar. Entonces, eso me ayuda mucho para que ya mi idea, capaz lo que quiero diseñar sea distinto, sea creativo, y no sea una idea que se anda viendo constantemente. El poder desaprender me ayuda porque me da, me ayuda a plantearme cosas como por qué diseño de esta manera, qué de mí quiero comunicar en esta respuesta, en este proyecto, en este diseño. Después, otro punto importante es la marca y la relación con el usuario. Las marcas crean estrategias conectadas entre sí, que siempre se encuentran para expresar su identidad, para comunicar sus valores, y no tenemos que conocer ese manual de marca, conocer qué es lo que compone la identidad de la marca, conocer también ahora, en estos momentos, lo relevante que fue las nuevas plataformas para comunicar nuestros diseños, ya sea el Instagram, el Facebook, o las páginas web. Que todas tienen un lenguaje distinto, y yo tengo que saber utilizar el lenguaje en cada una de ellas para poder comunicar lo que diseño. Una de las frases que me encanta de Walter Landor, que es uno de los primeros diseñadores de marca conocidos, que me encanta, y dice, los productos se crean en las fábricas, y las marcas se crean en la mente. Entonces, está bueno saber qué es lo que yo quiero comunicar al usuario. Bueno, ¿qué va a entender el otro y cómo yo lo estoy transmitiendo? La identidad de la marca. La identidad de la marca está compuesta por elementos que debe conocer el diseñador. En realidad, se las realiza un equipo de marketing, un equipo de branding, pero yo tengo que conocer este manual de marca. La identidad, para resumir, está compuesta por un descubrimiento, por una estrategia, por una implementación, y para una creación de imagen. Todo eso resume la identidad de una marca. Entonces, los elementos que comunican identidad, que yo utilizo para poder diseñar, son la materia, la tipología, y la gráfica publicitaria. Entendida la materia como el objeto del producto que yo quiero comunicar al usuario, y para eso, por ejemplo, yo puedo utilizar los espacios que he diseñado muchas veces, que son los showroom comerciales, donde ya el usuario se encuentra en la conexión con el producto, lo puede ver, lo puede asociar en su espacio, en su entorno. Entonces, ya llega a hacer una conexión directa, para que ya no se tiene que imaginar el usuario o el cliente cómo ese producto se vería en mi casa, porque ya lo ve, hace espacios de diseño, utilizando el producto como una herramienta de diseño. Después tenemos la tipografía, que viene a ser el logotipo, el isotipo, el imagotipo que tenga la marca, yo lo tengo que saber utilizar, porque, por ejemplo, la M de McDonald's. Cuando yo camino y veo la M a la distancia, ya la asocio con la marca, ya me conecta lo que es el espacio de interior con el espacio de exterior, me quiero acercar a la marca si deseo adquirir el producto. Esto es importante, saber cómo asocian las marcas esos espacios de interior, que también se comunican con el exterior. La gráfica publicitaria, que es bastante importante, porque si bien es una imagen en 2D, me connota muchas cualidades de la marca, me connota ideas, me connota, me connota, la forma en cómo me comunica es bastante relevante. Inclusive, me parece ya retrogrado las gráficas publicitarias que evocan como el cuerpo de la mujer, o ya esas cosas como que ya no van, y hoy en día la marca, el usuario más que todo, quiere saber qué identidad y qué cualidades tiene el otro para contarme, que me hacen que yo lo quiera adquirir. El guión, en realidad, estos elementos, la materia, la tipografía y la gráfica publicitaria, me ayuda mucho conocer el guión, el guión de una marca, que es la historia que está atrás de la marca. Eso quiere decir qué es lo que yo quiero comunicar, qué es lo que quiero connotar. Es un proyecto, es un documento que me describe estos elementos, y me ayudan a componer lo que viene a ser la premisa de diseño. Yo vengo haciendo hace muchos años stands en lo que es la exposición de la rural, y el último que hice fue el año pasado en BATEP, en el 2019, y diseñé para una marca sueca, y la marca ya tenía todo el manual, todo el branding, y yo tenía que saber los colores corporativos, cómo aplicar eso en el stand, saber dónde iba ubicada la gráfica, la tipografía, el manejo de los tiempos de lo que es armar un stand. Hace 10 años que lo armo, entonces siempre tengo en cuenta que las cosas tienen que ir prearmadas, ya listas para armarse, tengo horas para armar el proyecto, tengo que conocer muy bien la marca, los colores, y cómo se va a relacionar este corto tiempo que va a compartir el usuario en ese espacio, cómo se conecta, porque yo tengo solo momentos para conectar al usuario, tengo segundos, entonces tengo que comunicar de forma efectiva. Otro ejemplo que también diseñé es el espacio de Casafoga en el 2018, que es el espacio 37, que era una galería de arte, esponsoreado por una marca, entonces yo ahí tenía el guión, que era utilizar el producto como una herramienta de diseño. Si el producto era, no sé, una madera, yo tenía que utilizarlo, pero no como una obviedad de que la vea en el piso, sino colocada como mobiliario, como porta, que sea parte del espacio. Inclusive la temática de galería de arte, pareciera que fuera un arte que voy a poner en el espacio. No, el producto era utilizado como una herramienta de arte, entonces yo hacía arte con ese producto. Les voy a pasar después el link para que vean las fotos, porque la verdad es bastante interesante, y siempre en todos los proyectos que diseño, siempre trato de relacionar arte con arquitectura, entonces ese espacio estaba intervenido por artistas plásticas, y bueno, hicieron todo, era un pasillo que la verdad yo amaba, porque si bien era chico, tiene mucho potencial, porque no son los metros cuadrados, sino lo que quieres contar en ese espacio. Otro era el espacio que diseñé en el 2019 en Casa Foa, que era el atelier de Levanista, y bueno, el guión era utilizar el producto también como una herramienta de diseño, las mismas premisas que la anterior, pero este quería contar la historia de lo que es el levanista, el carpintero, lo que es la calidez de este recenso, en realidad enaltecer esos viejos oficios, y creo que la verdad se hizo, bueno, cuando vean las fotos van a ver, tiene todo un cielo raso en madera, tiene una mesa de trabajo, me contó una historia, yo quería utilizar la marca, pero desde, utilizar la marca en un espacio de diseño de interiores, pero no la obviedad de mostrar el producto, sino realmente hacer diseño con ella. Otro espacio que también está en la charla es el estilo Pilar del 2019, que era un workplace, y bueno, nada, eso, en ese proyecto, más que todo, no teníamos el color corporativo de la empresa, tratamos de buscarlo, asociarlo con lo que es el nombre de la misma, y se llevó al color de los lupinos, que es la flor típica del sur de la Argentina, entonces tenía el violeta, jugamos un poco con eso, se creó una identidad a través de eso, ya que esta empresa no tenía un color como sí corporativo. Y después por el último, uno de los últimos proyectos que hice fue el workplace, en un espacio de fundación y arte, que también me contaba una historia, que era contar un espacio donde sea un espacio grato de trabajo, que es lo que ahora está muy en boca con el home office, que los espacios, vos cuando vayas a trabajar y diseñes para espacios así, sea un lugar que sea grato estar, que puedas compartir entre tus compañeros, que te genere calidez, que te genere identidad, así que eso es lo que hice en este espacio en particular. Y bueno, más que nada quería contarles todo lo que abarca el diseñar un espacio comercial, no la creatividad que te tiene que tener para no ir a la obviedad de lo que es diseñar espacios, diseñar espacios que se muestran el producto de una forma obvia, sino crear cosas distintas, dejar de ver lo que es la comodidad de ir y buscar cosas como en Pinterest, como en Google, donde yo ahí capaz veo muchas imágenes y me lleno de información que me limita a capaz ver el proyecto, ver la marca, ver quién es el usuario que la va a recibir, qué quiere comunicar la marca, cómo yo voy a desarrollar este proyecto, y entonces empiezo ahí a generar cosas que capaz, si bien nada es nuevo, pero capas distintas, capas creativas, capas de otra manera, y ya, en realidad yo evito ir a esos lugares de obviedad y siempre trato de agarrar los proyectos como algo nuevo, algo nuevo que voy a contar y también entender qué es lo que quiero contar. No me parece que esto es importante, me parece también importante entender que el proceso creativo es algo que nunca está en un solo lugar, siempre está en constante movimiento, se estanca, para, es como una tormenta. Y está bueno disfrutar el viaje. Las marcas y las relaciones con el usuario, es bueno conocerlas, y bueno, nada, más que todo quería dejar el comentario y el pensamiento de cuando diseño, qué quiero comunicar. Les voy a pasar el link de la página y... ¿Hola? Y bueno, nada, les voy a pasar el link de la página de Instagram y de la página web para que puedan conocer los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Paola. Bueno, compartí tus datos ahí en el chat que ya lo están solicitando. Dale, sí, sí. Algunos ya están haciendo preguntas, así que quedate para el final de las charlas que vamos a responder a algunas cuestiones de los participantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pasamos ahora a la última integrante de este panel, la última expositora, Cecilia Miranda Campos. ¿Estás ahí? Sí, hola. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Ahí que estamos. ¿Cómo están? Ah, qué bien. Todo bien. Bueno, te dejo entonces con tus 15 minutos. Está bien, gracias. Bien, hola a todos los de la sala. Hola, mi nombre es Cecilia Miranda Campos. En esta oportunidad hemos presentado el ensayo con una colega, ¿no? Que es co-conferencista. Ella es también diseñadora, arquitecta de profesión con la especialidad en diseño de interiores. Ambas en realidad tenemos la especialidad. Tengo yo una maestría en desarrollo de proyectos, en innovación y producto. Y a partir de eso, entonces, hola, hola. Hola, bueno, voy a volver a comenzar porque a veces colgó el audio. Bien, como mencionaba, soy Cecilia Miranda, soy de Sucre, Bolivia. Soy de profesión arquitecto, tengo una especialidad en diseño de interiores y una maestría en diseño y gestión de proyectos en innovación y producto. Este ensayo lo hemos realizado con mi compañera de trabajo en el tema de trascendencia de materiales y técnicas artesanales al interiorismo. Juntas hemos trabajado también en un proyecto de interacción social en la universidad. Trabajamos también con un grupo de mujeres tejedoras que hacían, por ejemplo, crochet y macramé. Entonces, hemos trabajado también, porque ambas también trabajamos en la universidad compartiendo las experiencias a nivel de docencia. Entonces, bien, en ese trabajo, como se pueden visualizar las imágenes, es justamente relacionado con el tema del arte textil de varias comunidades chiquisaca, como son los jalka y carabuco. Ellos, por ejemplo, han sido justamente artesanos de diseño. Ellos han realizado sus muestras significativas desde la producción y desde la aplicación de lo que son los materiales para construir en lo que son los textiles. Entonces, esa capacidad mental que estos artesanos desarrollan a partir de la expresión estética y compleja de los grupos étnicos a partir de la obtención de la materia prima como ya he mencionado, el color, y lo que son las formas en lo que son estilos plásticos propios, a partir de combinaciones cromáticas y motivos de organización que le dan significación, identidad a nuestra cultura. Entonces, a partir de eso, justamente, estas culturas dibujan a través de sus filados sus identidades. Y también nosotros podemos ver a través de ellos cómo nos cuentan sus pensamientos, sus visiones particulares. Y a partir de eso, entonces, la idea del trabajo es que como diseñadores de interiores podamos valorar el trabajo de los textiles y podamos utilizarlos en el diseño de interiores. Entonces, como había mencionado, también en Sucre existe, por ejemplo, el Museo Antropológico y Etno Desarrollo que coadyuva a estas comunidades indígenas en lo que es la renovación del arte de piquete. Entonces, son justamente fuentes de inspiración que, aparte de algún trabajo que tienen en el tema de agricultura y ganadería, entonces, son motivados a realizar estos trabajos en lo que es la valoración de la cultura autónoma del lugar. Entonces, podemos ver también que cada región tiene su propia cultura, su propio mensaje, su propia iconografía y semántica. Es así que hemos evaluado en el tema del contexto internacional como son, por ejemplo, en México, donde se está comentando y valorando el oficio justamente de los artesanos, el poder realizar estos trabajos a partir de lo que son tapices bordados que se puedan implementar en el diseño interior. Entonces, en la imagen podemos ver que estas comunidades tienen sus artesanías en lo que es Tarabuco, propiamente dicho. Acá tenemos también un centro artesanal que ayuda a varias asociaciones de productos artesanales y los cuales realizan este trabajo como fuente también de ingreso. Entonces, como había mencionado, hay diferencias en tanto en los artesales como son, por ejemplo, el Textil Tarabuco y el HALP. Por ejemplo, el Tarabuco es un, por ejemplo, un orden más simétrico, la segmentación de las bandas, la construcción con elementos y formas, podríamos decir, en zigzag y romboidales, así también con el hecho de construir y mostrar el tema de escenas, seres humanos, significaciones que muestran lo que ellos producen a partir de sus danzas, de su cultura. así mismo también la técnica que ellos empiezan, por ejemplo, el tema del vellón de oveja, el tema de la obtención del algodón y la obtención de los colores, ellos mismos los tiñen y ellos también construyen a partir de un relieve, de un soporte, ¿no es cierto?, esa conjunción que podríamos hablar del textil. Por el otro lado, por ejemplo, la otra cultura que sería el axuhalka, realiza, por ejemplo, el tema de las bandas, bordes estrechos, el diseño, por ejemplo, es más caótico, no es tan simétrico, ellos, por ejemplo, construyeron en función del ukupacha que es justamente el inframundo, elementos como animales que son imposibles de entender, monos, leones, entre otros, los kurus también que ellos son mencionados justamente en eso, ¿no? Entonces, como a mí ha mencionado el tema de que se está realizando, por ejemplo, en la India el trabajo del diseñador justamente con el artesano, entonces, nos ayuda a entender que como diseñadores podemos generar ¿no es cierto?, este recurso humano que sería esta sociedad de personas artesanas que realizan una habilidad dentro de de cada disciplina artística que muestra una identidad cultural y busca a través de sus artesanías mostrar una riqueza cultural, ¿no? Entonces, estos motivos que nos inspiran aplicarlos justamente en el tema del diseño interior, ¿no? Entonces, a partir de eso nosotros podemos ver que las tendencias que hoy en día se ven justamente impulsados al tema de reavivar las tradiciones, ¿no?, y generar justamente expresiones creativas por decir en lo sustancial, ¿no? En Colombia, por ejemplo, se está vislumbrando lo que es el producto, el desarrollo de lo interiorista, lo vanguardista, ¿no?, en lo que es diseñador y piezas únicas junto al talento de varios artesanos o en el Perú, ¿no?, o en Chile también que se ha cobrado justamente vida al tema de los artesanos, ¿no?, la innovación y los rubros y las diferentes fusiones que puede tener y transmitirse, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas personas, la idea es que transmitan sus saberes, ¿no?, de generación en generación, ¿no?, que puedan transmitir de padres a hijos porque realmente es un patrimonio que puede vislumbrarse, como había mencionado, ¿no?, en los diferentes diseños, podríamos decir, en un tema de diseño étnico, ¿no?, considerándose justamente el tema de la producción a partir de... Así también nosotros en Bolivia tenemos ya lo que es la ley y el comento artesanal, ¿no?, en el Real 2012, la cual justamente impulsa este tema de vislumbrar una complejidad futura, podríamos decir, porque en realidad se está empezando a valorar un desarrollo sostenible de la actividad del sector artesanal digno justamente de producción. Es así, entonces, que estas muestras, ¿no es cierto?, fortalecerán, identificarán a partir del análisis formal, podríamos decir, tonalidades empleadas porque los extranjeros son los que valoran realmente estas piezas. Ellos, por ejemplo, acá en Sucre tenemos dos restaurantes que son como Orígenes y Mainaya, ¿no?, que tienen ya parte de lo que es por ejemplo, tienen un escenario donde muestran las típicas de Bolivia, ¿no? Entonces, ellos son los que valoran, ellos son los que adquieren estos productos, ¿no?, y realmente ven, por ejemplo, cómo la riqueza, ¿no?, de los textiles, de este arte textil, ¿no? Entonces, así mismo, como había mencionado, antes los tejidos solamente se vendían cuando había necesidad, ¿no?, pero hoy en día se está viendo que este beneficio puede generar justamente una sucesión en el tema de la venta artesanal y de la oferta, ¿no?, hacia, incluso hacia el exterior, ¿no? Es así también que nosotros podemos generar y transformar estas muestras aplicables con nuevos recursos en el trato de rescatar y fomentar y fortalecer, revitalizando también estos saberes artesanales, ¿no? Entonces, justamente, con mi compañera, no sé si esto, les había mencionado que estamos trabajando en el tema de interiorismo, por ejemplo, se puede aplicar en interiorismo residencial, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, ya la aplicación de una estructura como sería lo que es Jalca y en el tema de revestimientos, ¿no?, tal vez lo que es el tapiz del mobiliario, ¿no?, así también como las alfombras con el diseño de los Fuyus, ¿no?, que expresan justamente y nos van a dar una sensación, una atmósfera de cultura, ¿no? Así también otro espacio que podemos verlo en el cual se pueden utilizar los telares, no sé, todo a nivel de mobiliario, utilizando también en las incrustaciones, también, también abstrayendo las formas, podríamos decir, de estas personas que ya son artistas por sí solos, ¿no?, ¿cierto?, podemos trabajar con cortes de láser, ¿no?, que pueden generar justamente el tema de la elaboración en lo que es esta inspiración de creatividad en el tema del diseño, ¿no?, es así también que podemos ver acá, por ejemplo, también la aplicación en dormitorios, ¿no?, al nivel del respaldo de la cama, el tema del cubrecamas, ¿no?, también el manejo de iluminares que puedan tener talles en cuanto a los textiles, ¿no?, algunos también elementos decorativos que puedan utilizarse, ¿no?, y considerar también parte del diseño, ¿no?, también, por ejemplo, ya entrarían parte de elementos de fotografía, también podrían ser parte del diseño. Este es un proyecto de una alumna en la cual fue desarrollada en el interior gastronómico, en la cual ella justamente plasmó el tema de la cultura jalka, ¿no?, y la cual vislumbró todas las ideas de forma, texturas y color, más que todo, ¿no?, en esa cultura y también en la trascendencia también de elementos puntuales y desarrollando también su idea conceptual bajo ciertos criterios desarrollados durante la materia. ¿no?, acá, por ejemplo, este es el proyecto de mi colega, ella, por ejemplo, desarrolló también algunos proyectos en cuanto a, en Yotala, por ejemplo, donde también es un pueblito, así como podrían decir en Buenos Aires, el Tigre, ¿no?, el tema de poder ir también y estar en una atmósfera, ¿no?, donde nos brinde esa tentación donde nos da la cultura, ¿no?, entonces, así mismo, también ha desarrollado ejemplos en el tema de interior hotelero, ¿no?, en espacios de los clientes, ¿no?, donde ha desarrollado también conceptos en función de la cultura, utilizando también no solamente los textiles, sino también otros elementos que ellos mismos producen, como lo que son las esterías, los objetos utilitarios que pueden innovar un conjunto del proyecto. como acá, por ejemplo, desde el último proyecto que ella realizó también con el tema del manejo, ¿no?, del lenguaje de la plástica, formar creativa a través del manejo de texturas, colores, como les mencionaba, hay gente extranjera que se lleva los textiles, ¿no?, y los coloca como unos cuadros, como vemos ahí en el espalgo de la cama, ¿no?, y entonces, justamente, la idea, como había mencionado, es que nosotros podamos trabajar con estas sociedades, ¿no?, yo creo que todos en nuestros países tenemos muestras culturales desde diferentes perspectivas, ¿no?, y que podemos abstraerlas contextualizando y enriqueciendo e inspirando nuestros espacios con una visión de la obtención de resultados, podríamos decir. Entonces, voy a dar una síntesis del trabajo formal y único de un espacio que podemos crear a través de la utilización de esta situación de riqueza intangible, posibilidad de plasmar la disciplina en el interiorismo y así reconocer el tema de lo propio, ¿no?, de nuestras raíces donde realmente encontramos nuestro trabajo reflejado justamente a través también de lo artesanal. Bien, muchas gracias, espero que les haya gustado, me hubiera gustado también enviar el video antes tal vez para que les tengan el contenido, sin embargo, no pudo ser el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, la verdad que es importante todo con el tiempo, me regalaron tiempo, así que ese tiempo lo vamos a utilizar para realizarle las preguntas a ustedes. Te voy a pedir, Cecilia, que si querés compartir tus redes, sus contactos, lo que quieras compartir en el chat a los participantes que les pueda llegar a interesar. Vamos a hacer entonces, gracias a vos, vamos a hacer entonces preguntas, les voy pidiendo también a los participantes que vayan sumando las que quieran, yo ya tengo algunas seleccionadas por acá, a ver, vamos a ver, tenemos primero una pregunta para nuestra primera expositora que fue Verónica, acá Miriam Martínez preguntaba si se puede repetir las citas de los autores que indicaste en tu exposición, no sé si recordás la pregunta, hola, ahí va, acá preguntaba entonces, si, si, bueno, en realidad en la exposición, te escuchamos, te escuchamos, mencionaba a Ezeo Mancini, a Denis Nagmanovic, también a Villano, bueno, vi algunas dudas, entonces, bueno, en realidad lo que está en el link del encuentro es un resumen nada más de mi marco teórico, pero ahora mismo les comparto un link del drive para que puedan acceder al marco teórico completo y ahí encontrarán también las referencias bibliográficas. Bueno, bien, tengo otra pregunta, que es una pregunta que acá dice Gustavo Morales, una pregunta que es para Verónica y Juan Solano, ¿hacia dónde ha encaminado el diseño de interiores en esta nueva normalidad mundial, sabiendo que estamos transformándonos socialmente y que por obvias razones nos estamos aislando y las esferas de la socialización se están reduciendo? Gracias y felicitaciones por su proyecto, decía Gustavo Morales. Creo que es una pregunta un poco para todo el plantel de cómo es proyectar a través de lo que nos está pasando como sociedad. no sé si ahí te veo Verónica, querés arrancar a contestar vos. Sí, sí, claro, bueno, yo creo que esta nueva normalidad que estamos viviendo nos lleva más aún a pensar en esas necesidades de la sociedad, pero bueno, un poco más individuales, porque bueno, nos llevó a dar un giro total en cosas que antes no habíamos visto como diseñadores que bueno, ahora que estuvimos en esta cuarentena o estuvimos un poco, vimos que hay necesidades que hemos descuidado en el hogar, por ejemplo. Entonces, bueno, eso, ahí está un reto también para nosotros como diseñadores de interiores el dar respuesta a esto con alternativas estratégicas, no sé, con nuevas reflexiones, con hacer nuevas propuestas. Muchas gracias, Verónica, no sé si el resto del plantel quieren sumar con alguna otra respuesta, Juan, también estaba dedicada a vos la pregunta, váyanse sumando los que quieran ir acá con nosotros. Hola, yo quería comentar algo con relación a la pregunta, de hecho, pienso que ahora hay que reinventar los espacios dentro de casa, porque los espacios se vuelven multiusos y con esta tendencia al teletrabajo o al home office, de hecho, nos obliga a reinventar los espacios, darle más funciones y esto creo que es una tarea que nosotros como interioristas o arquitectos tenemos que trabajar. Era lo que quería aportar. Muchísimas gracias. Juan, ¿estabas ahí también? Sí, sí, hola. Bueno, el diseño interior, contestando a la pregunta, el diseño interior es muy importante, ¿no? Como mencionaba, resuelve diferentes problemáticas de la sociedad, entonces, en este caso de pandemia, como hemos visto, como hemos visto cómo ha surgido esta enfermedad y las medidas y restricciones que se toman en la actualidad, vemos necesario que el diseño interior es importante. También tenemos que tomar en conciencia que tiene varios recursos el diseño interior y los recursos más importantes que pueden ser tomados a mi percepción es la ergonomía, la antropometría, el tipo de diseño que se va a ocupar en cada espacio y sobre todo también la materialidad que es importante, ¿no? A veces vemos que cosas muy frágiles o algo, las infecciones llegan a diferentes puntos. Entonces, todo ese ámbito de proceso de diseño interior es importante tomar en consideración. Muy bien, Juan, yo tenía una pregunta para vos, la verdad que, o sea, me gustó mucho la exposición y quería consultarte cuál fue el disparador para incluir, o sea, qué imagen, qué situación, qué momento fue para vos la inspiración o el hecho de colocar el diseño de interiores a lo inclusivo. Bueno, realmente lo que me motivó a hacer un diseño inclusivo fue las necesidades que sentían algunas de las personas, ¿no? Y ver que los espacios en mi ciudad, Cuenca, muchos están restringidos. Estaba, en las investigaciones veíamos que en otras ciudades como la de Quito hay museos importantes ahí en donde la accesibilidad y la inclusión va de la mano, ¿no?, con el diseño interior, mientras que en la ciudad de Cuenca tenemos diferentes museos en donde la accesibilidad da mucho que desear. Entonces, es un tema importante a tratar, un tema que no solo tenemos que concientizar al diseño interior, sino a la ciudadanía y es una respuesta ante la sociedad. Muchísimas gracias, Juan. Igual tengo otra pregunta que igual tu compañero Santiago estuvo ahí respondiendo, que tenía que ver con, acá está, era acá el corte, ¿con qué has realizado el recorrido virtual 360? Si bien, es una pregunta que hacía Sabrina y que respondió tu compañero ahí de proyecto, pero me gustaría si querés agregar algo más. Sí, realmente este proyecto lo realizamos en lo que es la modelación 3D en 3D Max, en donde nosotros para hacer esta visualización 360, nosotros realizamos unos renders, pusimos cámara física y la misma cámara física nosotros usamos el tipo esférica, en la cual nosotros cambiamos el tamaño de 360 y también cambiamos el tamaño de la imagen. La imagen nosotros la dejamos en 6000 por 2700, el tamaño de imagen. Renderizamos y eso le llevamos a una página en la cual nos realizaba ese 360 que el compañero puso ahí. Bueno, muchísimas gracias Juan. Vamos a salir a ver con las preguntas. A ver, acá tenemos a Juliana de Portilla dice, hola, buenas tardes, acá tenemos una pregunta para todos los participantes. En el momento de tener que colocar una pieza producto principal, la cual no consiguen, ¿la crean ustedes o se comunican con un diseñador industrial para que la creen? A ver, ¿quién se anima a responder? Tenemos ahí a Paola o a Cecilia. Hola, John. Dale. ¿Me escuchan? Bueno, en el momento, bueno, nosotros en el estudio en Emergente diseñamos todo, inclusive para los espacios de Casa Foda del 2018 diseñamos las lámparas que se pueden ver, o sea, son diseños especiales para el espacio porque el espacio tiene identidad y cuenta una historia. Entonces, nosotros diseñamos todo, desde el mobiliario, desde las lámparas, no tengo cargo de diseñador industrial que yo, por eso es un estudio integral. Lo que quiero aportar es que el tener la participación del diseño en cada uno de esos detalles, ya sea en el mobiliario o en las lámparas, hace que eso encaje perfecto en el momento de diseñar un proyecto porque esa lámpara no va a encajar en otro lugar más que en este espacio porque cuenta identidad, porque nació estando ahí, porque todo es parte de todo y a mí lo que me gusta cuando proyecto, cuando diseño algo, es que cuando vos entres, te des cuenta que todo se pensó, que esta mesa nació ahí porque tenía que estar ahí, la circulación, las lámparas, el mobiliario, entonces, yo soy partícipe de diseñar todo, en lo posible diseñar todo o ser un bien, conocer el material con que quieres diseñar tus propuestas, no solo el espacio en sí, sino también los objetos. Así que... tenés otra pregunta, tenés otra pregunta, ya que te tengo ahí, alguna de mis participantes preguntaban cómo es que llegaste a Casa FOA, cómo es que obtuviste ese proyecto, cómo llegaste que se llamaron. Claro, sí, yo diseñé para una marca que fue sponsor y que necesitaba tener una presencia y aparte en FOA, la idea era mostrar espacios de diseño, no tener ahí el letrero con la marca, entonces, se encaró el proyecto desde eso, como vengo haciéndose 10 años lo que es diseño de arquitectura comercial o retail design, entonces, tratamos de contar una historia, pero no desde la obviedad de que pongo el letrero o una gráfica, porque ahí no era permitido, porque ahí son espacios de diseño, no espacios para marcas. Entonces, ahí surgió el 2018 hacer esa diseñar marca, después el 2019 también fue un espacio ya más grande, porque nos dimos cuenta que el 2018 la verdad que fue un boom, porque cuando un buen diseño está bien contado, no le tienes que poner el letrero de Miraca, simplemente el usuario te da cuenta y es partícipe del espacio. Y una cosa que nos gustó mucho en el 2018 era que si bien era un pasillo, contaba una historia, tenía arte y arquitectura, entonces al ser un pasillo no simplemente funcionaba como conector de un espacio con otro, sino que tenía identidad que te hacía quedarte en el espacio, tocar la textura de esa marca sponsor, ver cómo ve y ponerte a pensar oh, este producto puedo hacer esta cosa y sí. así que fue una cosa que surgió de esta manera. Bueno, muchas gracias Paola, no sé si alguien del resto del panel quiere responder la duda que tenía Juliana con el tema de la pieza de la pieza. Sí, te escucho. Sí, bueno, en parte de acuerdo con Paola, pero sí consideramos acá que debería ser el diseño interdisciplinar, ¿no? en el caso en el caso de necesitar alguna pieza específica, los diseñadores industriales creo que son los capos en desarrollar y leerte también en base al concepto que estás manejando en el espacio, ¿no? Hay piezas que uno como diseñador interior puede desarrollar como diseño de productos, pero los diseñadores industriales son unos capos en eso, entonces es importante trabajar en equipo, ¿no? Entonces, eso quería contar. Luis. Orgullosos los diseñadores industriales. ¿Alguien más quiere agregar algo con respecto a esta pregunta? Bueno, yo tal vez, bueno, en mi ciudad aún no hay diseñador industrial, ¿no? Y, bueno, el diseñador de interior es el que está trabajando justamente en esta área, entonces, en realidad es lo que estamos haciendo es un trabajo en conjunto, podríamos decir, tal vez, de todo, de todo el espacio, ¿no? Y se diseña en realidad en las luminarias también, ¿no? Entonces, se trabaja con el artesano, sí, eso prácticamente. Muchas gracias, Cecilia. No sé si querés agregar algo más, Juan o Verónica. Hola, ¿me escuchan? Ahí te he escuchado, sí. Sí, ahora tuve problemas con la conectividad. pero bueno, igual pienso que sí es un tema de trabajo colaborativo, pero muchas veces va a depender del proyecto porque van a haber espacios en los cuales podamos ya colocar elementos comercial, comerciales, digamos que ya tenemos, qué sé yo, una silla, pero va a haber clientes que requieren algo un poco más personalizado, entonces bueno, yo considero que sí, se necesita un diseñador de objetos como le llamamos aquí en el medio que nos ayude y bueno, claro, como decía la compañera también, ellos son los que saben de ese arte, entonces, son los indicados para ser un complemento para nuestra profesión. Bueno, muchas gracias Verónica, no sé si quieres agregar algo más, Juan. Sí, claro, comparto lo que decía, de que un diseñador industrial es muy necesario en el diseño, en el diseño de objetos, porque muchas de las veces es muy complejo este diseño, entonces optimiza también el tiempo para crear el espacio. Lo que requiere también este diseño de que hay muchas personas del diseño interior que interactúan con estos también haciendo otros en AutoCAD y transformarles en 3D y pasarles al 3D Max también es una opción, pero como le dije, la complejidad a veces da para tener un diseñador de objetos a la mano, trabajar con ellos. Nada más, gracias. Gracias Juan. Teníamos ahí alguien de los participantes que estaba levantando la mano, creo que era Fidelina, si tenés alguna pregunta, podés utilizar el chat, alguien del panel. Tenía, creo que ya eran todas esas preguntas, tenía una apreciación de Silda que ella decía que el diseño del interior no es considerado como tal muchas veces, con la del diseño en general se habla de gráfico, de alimentaria, de industriar, y eso le dolía un poco a Silda que tienen para decir con respecto a esta apreciación. A cualquiera del panel, al que esté a mano y quiera contestar. Me escuché un poco, me escuché muy bien la pregunta. Hola, en realidad es más que una pregunta, era una apreciación que hacía Silda, la que vemos, que ella decía que el diseño de interiores no era tomado como tal importancia como otras formas de diseño como lo es industrial, gráfico, era más que nada qué opinabas al respecto. Yo creo que el diseñador de interiores tiene un gran valor, importantísimo, porque él realmente genera una atmósfera donde nosotros estamos conviviendo. Hoy en día, por ejemplo, con el tema de la pandemia estamos en nuestras casas, y nuestros espacios nos dan sentimientos, nos dan emociones, y el diseñador de interiores es el trabajo que ellos nos dan realizan para justamente que uno pueda sentirse en un espacio agradable. Entonces, si bien, digamos, a veces el diseñador de interiores acá en mi ciudad también pasa que por la situación tal vez laboral tiene que trabajar en ver también la parte gráfica, como mencionaba Paula, el tema de la marca, algunos detalles de los carteles, interiores, por ejemplo, también en la parte del conjunto integral, podríamos decir, pero en realidad el diseñador de interiores tendría que valorar todo su trabajo y todo su esfuerzo, porque si bien nosotros, por ejemplo, yo como arquitecto trabajo la parte de la estructura donde va a englobar el interior, el diseñador va a tener ese espacio de dar calidad al interior, si bien se puede por situaciones digamos laborales, como sucede y ahora tal vez más con una situación más adelante que hacer, no sabemos, pero tenemos que tener confianza en el oficio que cada uno ya realiza. Yo, seguro. Bueno, muchas gracias. Cecilia, tenía ahí a Paola que estaba levantando la mano, ¿o la Paola? Hola, ¿cómo están? A ver, ¿me ven? Sí, sí, justamente quería acompañar lo que decía Tessi, que es muy cierto, creo que el momento este que estamos viviendo todos de lo que es la pandemia nos lleva a estar en casa, a quedarnos en nuestro lugar en casa, eso nos empezó, nos ayudó mucho a ver cómo es nuestro espacio de trabajo, ¿no? El que es la función del diseñador, o sea, el diseñador interior ahora me parece que es elemental, porque te llevó a ver cómo está tu casa, ¿te sentís cómoda en tu casa? Tu casa ya no es solo un lugar de paso, sino es lugar de paso, es lugar de trabajo, es un lugar, hacer un lugar grato de trabajo y tratar de poner un límite entre lo que es mi living y lo que es mi espacio propio de trabajo, porque quizá para algunos mucho tiempo no vamos a poder salir a, no sé, a una obra o algo así, entonces yo puedo diseñar y trabajar de una forma distinta porque ahora yo sé que me quedo, entonces hago grato mi espacio de trabajo. E inclusive es tan importante porque en los espacios de workplace que todos conocemos lo que son los espacios de workplace, ahora se va a tener que acondicionar a las nuevas reglas de lo que es no tener a una persona de trabajo cerca del otro, las empresas están volviendo y acondicionando sus espacios para poder ser aptos para estos llamados workplace, entonces y para que puedan también proseguir a su llamada normalidad, la nueva normalidad de trabajo. Entonces parece que si bien antes quizá era bastardeada la profesión, ahora todo lo contrario y yo siempre soy partidaria para con la vida de siempre sacar este, darle como una vuelta de rosca a todo, como que mi mirada y lo que yo quiero comunicar sea distinta, que tenga identidad. Entonces, nada, esto quería aportar. Bueno, muchas gracias, Paola, no sé si alguien más quiere sumar algún comentario al respecto a gente del panel, ahí tenemos a Shelly escuchando. ¿Sí me ven? Sí, no, agregar simplemente que en realidad el diseñador le da sentido al espacio, ¿no? Ya sea un espacio residencial o un espacio comercial, este, nosotros nos encargamos de, este, de darle sentido, es como haciendo la comparación a un cuadro, ¿no? El arquitecto hace el marco y nosotros la pintura, ¿no? Somos un conjunto, entonces, es necesario, es necesaria la profesión para darle solución al interior de un hábitat, ¿no? Y eso. Gracias. Acá tenemos a Clarice de Caracas, de Venezuela, que dice que es, ahora el reto es separar el espacio de trabajo al espacio íntimo dentro de la casa. Imagino que eso es el reto ahora para los diseñadores y diseñadores. Muchas gracias, Clarice, por esa apreciación. No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿Alguien de los expositores? Si no, ya estamos por terminada la charla. Ahí vino otra pregunta. ¿Alguien? Bueno, entonces, damos por finalizada la charla. Muchas gracias a todos los expositores, la verdad que es muy interesante su proyecto. Gracias a los participantes, gracias, espero que se haya podido responder todas las preguntas y cuestiones. Y bueno, nos vemos en la próxima charla que comienza ahora a las 16. 30 que se llama Investigar sobre Diseños, Temáticas, Experiencias y Métodos. Así que los espero ahora a las 16.30 para la próxima charla. Desde ya les agradezco a todos. Y ¿qué hora es en Argentina? Son las 15 y 35. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Pablo Gómez y ha sido un gusto compartir todo esto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.